El primer Mundial de Globos se llevó a cabo el día de hoy en España organizado por el streamer Ibai Llanos y el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, en donde hubo más de 600.000 espectadores viendo el evento por Twitch. El Mundial contó con 32 países entre los que estaban en Argentina con su representante llamado Elian Barrado y a último momento por COVID del jugador italiano, entró en su lugar el streamer argentino con nacionalidad italiana. Hablamos de Jerónimo Momo Benavides. Cosas inéditas, llegué al evento, iba a participar del mismo como streamer invitado, no sé si iba a entrevistar a alguien. Resulta que dio positivo en COVID el italiano y me pidieron que represente Italia porque tengo doble nacionalidad. Así que en eso estoy. Voy a competir en el Mundial de Globos por Italia. Así que ya saben, vamos a hinchar por Argentina y por Italia. La verdad, esto no era para nada esperado. Es más, me vine con las zapatillas de vestir con las que me había puesto el pantalón. No es excusa porque saben que yo soy muy competitivo y como saben que soy muy competitivo, voy a dejar todo para ganarlo absolutamente siempre. Me voy a poner muy tryhard, así que nada. Momo después de ganarle a China, quedó eliminado en octavos de final contra Marruecos. Todos los partidos se jugaron a dos minutos salvo la final, que se jugó a cinco minutos, en donde el representante de Perú Francesco de la Cruz le ganó 6 a 2 al alemán Jan Spieff y se coronó como el primer campeón del Mundial de Globos ganando además más de 10.000 euros. El podio fue Perú primera, Alemania segunda y España el local en el tercer lugar.